Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien tenemos la misión registrar cofres cromados en establo elevado o pueblo pulido una misión pues bastante sencilla que la podemos completar en una sola ubicación tenemos que registrar cinco cofres para poder completar pues esta misión como pueden ver por aquí tenemos uno yo me encuentro aquí en la ubicación pueblo pulido por aquí en esta ubicación podríamos realizar esta misión también nos estaría contando por acá en esta parte y pues establo elevado o establo revoloteador lo tenemos por acá es una misión pues bastante sencilla que no tiene pues tanto misterio o tanta complicación ok continuando tienen que ser cofres cromados pues aquí tenemos uno y aquí llevaríamos ya una de cinco y por acá tenemos otros cofres más y pues así estaríamos realizando esta misión pues muy rápido y sencillo y bueno amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo déjame tu like y desactiva la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós